hola a todos bienvenidos de nuevo a mi canal hoy vamos a hacer un review y un unboxing de un mando bluetooth para móviles y tablets en este caso tengo el mando de la marca de clas es una marca china fabricante de los tablets la primera vez que veo que hace un gadget que no fuera una tablet y me ha llamado mucha atención ese modelo porque traía todos los botones como si fuese un mando de una play 4 de la xbox y me parece una buena idea de hacer un review de este mando pues vamos a ver un poquito la característica aquí en la caja lo que nos dice que está compatible con android windows que podemos ajustar lo que él el diámetro del mando eso ya iremos viendo y tiene unos botones de multimedia incorporados eso también ahora iremos viendo me parece un poquito raro que no esté compatible con el sistema operativo de ios pero todo es posible lo de iphone son muy tiquis y poco información bueno vamos a abrir la caja y vamos a ver qué es lo que se trata aquí tengo el cuchillo y aquí tenemos el manual el manual está en una parte en chip y aquí tenemos el manual el manual está en una parte en chino y menos mal en la otra parte tenemos algo en inglés para ver cómo se conecta el mando y para que tengamos una leve idea cómo funciona el mando por si no vamos a poder conectarlo nosotros mismos aquí tenemos el mando el mando está hecho completamente de plástico vale los botones y los tics están hechos de goma la parte donde va apoyado el móvil está hecho de goma para que no se arraña y se agarre muy bien al mando aquí tenemos un soporte y abajo también tenemos goma para que se apoye y no se arraña en nuestro móvil y aquí tenemos los botones multimedia como os he dicho antes tenemos el botón select home start y por esta parte tenemos los botones a ver si enfocamos la cámara os enseño el botoncito para reproducir a subir y bajar volumen y cambiar de melodía y aquí arriba tenemos un led indicador de buscar y cargar eso cuando lo vamos a poner a cargar el puerto de carga es de micro usb y aquí abajo tenemos atrás mejor dicho tenemos el botón de reset por si queremos resetearlo vale el diámetro que nos permite ese mando es de 10 pulgadas pero como podéis ver eso se abre muy poco para que una tablet o un móvil a veces aquí dentro entonces cuál es el truco aquí atrás tenemos una especie de clip vale que está ahora mismo bloqueado lo desbloqueamos y tiramos del entonces aquí ya es otra cosa aquí cabe perfectamente un tablet de 10 pulgadas porque si no con esto nos llega con un móvil por ejemplo el note 8 y o algo semejante pero en este caso tenemos fácil para una tablet el tamaño lo elegimos nosotros mismos y cuando ya tenemos el tamaño lo que hacemos es bloquear aquí la pestañita y ya se queda fijo no se mueve y vamos a dar un poquito de margen para poner el móvil aquí dentro también está cauchado hay goma para que no se arrañe el móvil el único inconveniente que visto a este a este modelo de mando que es no podemos ni cargarlo ni poner auriculares porque si tenemos los puertos que están dando por aquí no vamos a poder conectar los auriculares para poder jugar con auriculares que eso sería lo suyo de botoneras yo me he quedado creo que un poquito corto porque no he contado que tenemos aquí el botón r r 2 l y l 2 la calidad no me llega a convencer de todo ni del mando ni lo de los botones muy plástico se nota que no está hecho de muy buena calidad eso habrá que ver cuánto dura ese mando y que no se rompa yo creo que no va a durar mucho si le damos un uso al diario digamos varias horas al día pues yo creo que este mando no va a durar no va a durar mucho porque no está hecho de muy buena calidad el mando tiene su propia batería la batería es de unos 500 miliamperios lo que es suficiente para unas 10 horas más o menos de juego vale para poder usarlo en un avión por ejemplo de un vuelo largo no vamos a necesitar de recargarlo con una sola carga va a subir y yo creo que esto va a ser todo lo que vamos a hacer es ahora conectarlo a un móvil probar con algún juego con la tablet voy a tengo mi tablet de chame que voy a poner aquí 28 pulgadas a ver cómo va todo y ya enseño cómo funciona todo bueno pues aquí tengo lo que es el teléfono tengo aquí un samsung 17 y tengo aquí mi tablet vamos a probar los dos a ver cómo va todo y cómo se agarra vamos a abrir el soporte colocamos cerramos y le damos a la pestañita perfecto ya está perfectamente agarrado vale no se cae no se mueve yo creo que no haber ningún tipo de problema para jugar pesa un poquito es una tablet de 7,8 pulgadas y me pesa bastante el mando me imagino una tablet más grande de unas 10 pulgadas eso tiene que ser un poquito más complicado jugar porque se te va a cansar las manos si o si pesa un montón así que vamos a abrir vamos a sacar la tablet y ahora vamos a poner el móvil el móvil yo creo que todo va a ser mucho más sencillo yo creo que en este caso me hace falta el soporte el soporte es más para la tablet que lo mueble porque aquí el mando ya se fuerza el mismo y se agarra perfectamente y no hay ningún problema con eso vale vamos a ir conectando el móvil con la tablet y a ver cómo funciona todo vamos a encender el bluetooth vale ya tenemos el bluetooth encendido y aquí para poder poner en modo de búsqueda hay que dar al botón home y cualquiera de esos botones así que apretamos el botón home y x vale como podéis ver aquí empieza a parpadear el led de search que significa búsqueda y vamos a cargar el móvil y a ver lo que tenemos vamos a buscar aquí ya me ha encontrado lo que es el mando pone de box vale lo vamos a dar y pone vinculando y ya está vinculado la lucecita aquí dejó de parpadear como podéis ver y ya está todo vinculado como puede ver ya funciona el mando funciona bastante bien podemos ir cambiando navegando con nuestro mando ahora intentaré de bajar algún juego y vamos a intentar jugar a ver cómo funciona el mando pues aquí tengo descargado el juego asfalto 8 reconoce el mando directamente no hay que instalar ningún software y vamos a probar a ver qué tal nos da jugar con el mando vamos a darle a start girar a la derecha frenos x vale por ahora el mando va perfectamente no da ningún tipo de fallo estoy muy contento con el mando mando va muy bien no hace falta instalar ningún software para que funcione ese también depende mucho del juego que vais a jugar el único conveniente que veo yo ese mando es el material de fabricación es demasiado plástico y aparte el plástico barato sin reforzarlo sin acolcharlo no sé a mí personalmente los materiales de fabricación no me han llegado de convencer del todo y todo por hoy muchísimas gracias por ver si queréis conseguir este mando podéis participar en el sorteo que estoy promocionando en twitter y conseguirlo completamente gratis muchísimas gracias por ver nos vemos en el siguiente vídeos adiós y y y y y y y